Hola, Salomarilla. Justo me engancharon que estaba leyendo un libro sobre la vida de San Martín. Con la señahuada nos acordamos que dentro de muy poquito es el 17 de agosto. Y el 17 de agosto celebramos, conmemoramos a San Martín, el padre de la patria. Pero, ¿qué será? Nosotros pensamos que es mejor contarles a través de un video. Así que presten atención y escuchen bien lo que le vamos a contar. San Martín era un niño al igual que ustedes. Nació en Chapeyú, en la provincia de Corrientes. Creció con su mamá, su papá y cuatro hermanos con los que compartía juegos, risas, alegría y algunas travesuras. Cuando era muy chiquitito, se fue a vivir a España con su familia, en donde estudió mucho para ser militar. Luego volvió a Buenos Aires y luchó varias batallas para defender a nuestro país. Trabajó con mucho entusiasmo y él mismo se ocupó de preparar un ejército que se llamaba Regimiento de Granaderos a Caballo. San Martín les enseñó con mucha paciencia todas las técnicas que él había aprendido en España. Este ejército se destacó por su disciplina y su organización. En una fiesta en Buenos Aires, conoció y se enamoró de María Remedios de Escalada, con quien se casó y tuvo una hija a la que llamaron Merceditas. Él creía que para conservar la libertad que con tanto esfuerzo había logrado en nuestro país, tenía que ayudar a liberar del dominio extranjero a los países hermanos. San Martín se preparó en Mendoza junto a sus soldados, donde todo el pueblo mendocino los apoyó. Los soldados colaboraron en lo que podían, fabricando armas, preparando cañones. ¿Y saben qué? Las damas Mendoza, en medios de escalada de San Martín, preparaban la ropa de abrigo para los soldados. Y también bordaban una hermosa bandera para que el ejército llevara con gran orgullo. Los preparativos llevaron dos años y cuando todo estuvo listo, el ejército comenzó la marcha hacia las montañas heladas. Atravesaron la cordillera de los Andes, la cual se distinguía por tener caminos muy peligrosos y pequeños, que permitía la marcha en fila india. Caminaban lentamente para asegurarse de que el camino sea seguro, parando e iniciando nuevamente la marcha. Pero el camino no era solo lo difícil. También tuvieron que soportar calor durante el día, frío durante la noche. Los soldados iban a pie, a caballo y otros empujaban pesados cañones. San Martín y los granaderos lograron el heroico cruce de los Andes. Y así, un nuevo sol nació para Argentina, Chile y Perú. San Martín fue llamado el padre de la patria. ¿Vieron qué importante lo que pasó en nuestro país, en Argentina, hace muchos, muchos años? Es importante que recordemos siempre al general San Martín por las cosas buenas que hizo por nosotros. Esperamos que les haya gustado y nos reencontramos prontito. Chau, salamorilla. Chau.